Bueno, la G y la B de Guillermo Vilas. Exactamente, por él estamos acá, ¿no? Eso está clarísimo. Sí, no, de Galliano Veradli. Esa es la marca, digamos. ¿Cómo, Martín, crees que afectó la pandemia al tenis argentino, ahora que volvieron de festivo? ¿Qué dieron? En lo que nosotros estamos acostumbrados es a que afectó más que nada en lo que es lo físico, ¿sí? Ahora, en nosotros, con nuestros chicos, nos vino, queda mal lo que voy a decir por ahí, pero nos vino bárbaro porque trabajaron otra cosa que nunca trabaja, y que es el entender el tenis. El poder conocer tenis, conocer jugadoras, por suerte tenemos a Majo, que conoce todas las jugadoras y jugadores, y entonces tuvimos la posibilidad de tener Zoom con ellos, y los chicos sacaron muchas dudas y aprendieron lo que nunca se aprende. Y tuvieron muchas ejercitaciones de ver partidos, y tuvieron ejercitaciones con psicólogos deportivos, con nutricionistas, Mercedes Paz, Gustavo Marcacho, Adriana Serrazanetti en Italia, y eso les ayudó muchísimo. Entonces creo que en ese sentido ganaron. Obviamente que en lo físico, en lo tenístico, ¿sí? Que disminuyó. Pero con las ganas que tenían, agarraron ritmo muy rápido. Martín, volvieron de México, están en Platense. ¿Cómo viste las academias en la Argentina? ¿Cómo viste los clubes de alta competencia en la Argentina? Los clubes en Argentina de alta competencia tenés dos o tres que son muy buenos, muy buenos, que nosotros siempre con Majo los recomendamos. De hecho, cuando nosotros nos fuimos a México, a mi sobrino, a Moreno, lo dejamos en una de las que nos parece una de las mejores, que es Monachés y Hud. Después tenés la de Fabián, el leigino, que es muy buena. El toto sigue trabajando mucho, con mucha gente. Y lo bueno que los que no trabajan en México, vos sabés que en México fuimos allá, y no se pueden hacer trabajos personalizados dentro de la academia. Porque ellos es como que tienen 80 jugadores y van canasto, canasto. En cambio, tanto el Blenji, como el Toto, como Monachés y Hud, tenés muchísimas que trabajan... El otro día vino a trabajar Emi Arisqueta, que está trabajando con Solana Sierra, allá en el sur, con Marito Duré, y trabajan personalizados dentro de la academia. Y eso es importantísimo, ¿entendés? ¿Y ustedes están haciendo un poco de visión para esto? Sí, nosotros sí. Nosotros estamos trabajando con tres proyectos personalizados, que son Flor Morón, bueno, Moreno, Veraldi, y ahora comenzó Martina Ricciardi. Estamos trabajando en conjunto con Daria Kopsi, que es muy importante, muy interesante. Gracias, Isor. Gracias a vos, Dani. Un saludo a todos. Gracias, Isor. Y mañana voy a tener que estar prendido, como vengo, a full, más que todos estos partidos, porque es muy duro, ya jugué dos veces anteriormente, gané una y perdí otra. Y sobre todo, sólido, correr a full, estar positivo y que se den las cosas. ¿Qué son las cosas que no tenés que hacer? Teniendo en cuenta tus debilidades y también lo que sabés en lo que él es muy bueno. Y sobre todo sacar bien, porque él devuelve muy bien y aprovechar cuando él se bajonea un poco, que ahí deja unos huecos para aprovechar con su saque en general y poder aprovechar esos momentos cuando él está mal. Y yo estar sólido, moverme bien. ¿Cómo vas a hacer cuando veas a tu entrenador y veas que no va a poner cara de nada? Y nada, es raro. Es raro, pero nos tocó ahora, hace tres semanas, jugar dos semanas seguidas y ya medio que nos acostumbramos. Pero, nada, es lindo también porque estamos entrenando bien, eso quiere decir, y que estamos haciendo las cosas bien. Peor que sea en primera ronda, ¿no? Sí, obvio, obvio. Ya, al final estamos con los dos. Aparte, capaz que es más lindo el partido, es algo mejor. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Que con instinto animal sabes, hay muchas piernas para domar. Por eso mismo mueren de pie. Un viento tira su pedestal. Bien, sí, contento porque fue la primera final, gané buenos partidos. Y nada, a seguir jugando así, trataba de seguir que me siga yendo como en este torneo. Y nada, a seguir jugando así, trataba de seguir que me siga.